Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy tu panita pinceladas Que la estés pasando ya muy bien, de verdad Quedan pocos días para navidad Y pocos días para que se acabe el año Este año se fue extremadamente rápido ¿Sí o no? Déjame, ¿qué te pareció este año? ¿Qué hiciste este año? ¿Qué no hiciste? ¿Qué promesas hiciste al principio? ¿Y qué cumpliste? Bueno, fíjate, hoy te traigo un episodio lleno de filtraciones Muy interesantes Pero antes, te voy a recordar algo Tenemos un Discord Un Discord Comunidad activa Nada de tóxicos A veces se mete gente tóxica Porque en todos lados hay gente que pues no tiene nada que hacer Sino ser tóxico Pero la comunidad lo denuncia Etiqueta los mods Tenemos mods muy activos Y bueno, le damos un pequeño ban allí Así que si quieres consejos Ayuda a jugar Jugamos en las noches Métete al Discord Sí, el enlace va a estar en el comentario fijado Vamos, antes de las noticias Vamos a sortear Ojo, vamos a sortear en este video 5 puncher Esta arma Esta arma está loca Tiene un pequeño problema De lejos Es de 500 metros De lejos Tiene mucha dispersión La munición Es decir No le vas a atinar Todas las balitas Pero si lo colocas en un Orochi Y yo sé que te encanta el Orochi Y te pegas de cerca Haces un daño descomunal ¿Sí? Descomunal Lo combinas con módulos pasivos de daño Drones de daño Bueno, esta arma se vuelve letal También sirve en un Erebus No lo recomiendo mucho en el Aoyun Por la cuestión de que el Aoyun no es fuerte de cerca Pero si eres uno Un piloto bueno con el Aoyun también ¿Por qué no? Así que bueno Déjame en los comentarios ID Plataforma Y ¿Qué filtración te parece más interesante? O la peor ¿Sí? Porque puede ser que vengan cosas malas Puede ser que vengan cosas peores Ok, comenzamos con las filtraciones Gente De verdad que esto está un poco Medio Tú sabes Mira, fíjense en todo lo que tengo acá Fíjense Ediciones especiales Robos nuevos Armas nuevas Naves Narizas nuevas ¿Y qué nos prepara el futuro? Bueno Esto es una edición especial ¿A qué se parece? De verdad que estas filtraciones Yo a veces digo No sé De qué va Quizás es un arma Tiene pinta de ser un arma Tiene pinta Ojo Se parece mucho al modelo Del Muro Mets Del Titan Mino OX Algo así se parece Me parece a mí ¿No? Ojo No sé Si tiene que ver con El luchador Una Cinder Bueno No sé ¿Qué será? Pero tiene pinta Que va a salir con El evento este Del año nuevo Chino Me parece Que lo hacen Por allí en enero Febrero Bueno La cuestión es que tiene Esos colores típicos Rojo y amarillo Que ya estamos acostumbrados Déjame tu opinión En los comentarios Y si quieres que te conteste Deja tu opinión En mi comentario fijado Que YouTube me avisa O ve a Discord Y etiquétame allí Me puedes etiquetar Y hacerme una pregunta Ok Tenemos esto Esto La gente está diciendo Es un arma Es no sé qué Bueno Yo voy a medio Expandir acá Para que ustedes vean Esto para mí Es una nave No utiliza Nueva Obviamente Y nivel T4 Ay ¿Qué nos prepara Al futuro? Porque ya las Las Que tenemos Están súper locas Están súper locas Con ciertas armas Ciertos titanes Ahora ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Va a tomar aquí un cafecito? ¿Cómo te imaginas esto? Yo Creo que esta tiene pinta Ojo Tiene pinta de hacer daño No sé El color La cuestión Porque La mantis es verde Porque bueno Tú sabes El verde va con Con la vida Y eso Y bueno Es de soporte Esto tiene pinta De ser letal No tengo Ni la más mínima idea Cuando va a salir Pero Aspiro que salga En el test server Aunque en el test server Ya no confío Yo Personalmente No confío Mucho en el test server Solamente sirve Para probar las cosas Pero no para saber Cuál va a ser El impacto En el juego Porque Resulta que en el juego Siempre las cosas Salen súper Recontra que mega distinto Porque están los niveles ¿Sí? Los niveles Están muchas cosas Que le dan Como un buff Tenemos nueva arma Para los robots No sé De qué anclaje sea Tengo un video Que se ve Como si fuese medio Pero no estoy 100% seguro De que sea medio Este es el diseño De los cañones Fíjate que Es totalmente distinto A lo que tenemos Hoy en día Les voy a mostrar El video acá Déjenme quitar Esto Un momento Ok A mano Izquierda Bueno No lo voy a decir Que lado Porque ustedes Lo ven Distinto ¿Sí? De un lado Está la Punisher Y del otro Está el arma nueva Sí El arma nueva Parece como si fuese Una Avenger Parece una Avenger Es como una Avenger No sé Pero Tiene bastante dispersión Tiene muchísimas Más balas Munición Por lo cual Pienso Ojo Pienso Esta va a ser La nueva meta De metralletas Ya hemos tenido Metas de metralletas Sí Pinceladas Ya tuvimos una Que fue la Avenger Súper letal Todo el mundo Usaba Aoyun Con Avenger Y era Súper Súper buena Bueno gente Si todavía Tienes tu Aoyun MK1 MK2 MK3 Porque hay gente Que ya lo subió MK3 Bueno Puede ser Que también Venga una pesada Aquí Tiene pinta De ser mediana Pero puede ser Que salga La meta Completa Y salga Una pesada Así que bueno Tengo hype Con estas armas Porque estas armas Pues Tienden a ser Accesibles Cuando las vas A subir De nivel Déjame tu opinión ¿Qué piensas De esta arma? ¿Cómo la ves? De verdad que tiene Muchas municiones Ok Volvamos con Con esto Fíjense un detalle Antes de seguir Hay un sorteo En el canal De Saori Gaming Si Saori Gaming De que De que va De lo mismo De la Puncher Van a ser Cinco Así que te voy a dejar También El enlace De su video Acá Abajo Para que puedas Participar Y ganarte Una de estas armas Si Ok Tenemos el nuevo robot Acá tengo el nuevo robot Y el diseño Ya 100% Es un Mini Novens Es un Mini Novens Ahora Necesito tu ayuda Yo creo Yo creo Que tiene Cuatro armas ligeras Es como si tuvieses Dos Shedder Arriba Y Dos de estos Misiles Que son ligeros Que estuvieron de moda La PIN Hace mucho tiempo Tiene pinta de eso Ojo No sé Si son cuatro Livianas Pero tiene pinta Uno piensa Que con cuatro Livianas No haces daño Pero sí que haces daño Si que haces daño Las livianas Algunas Están muy chetadas ¿De qué va este diseño? Bueno Este diseño A mí Me encanta Ahora Los robots Que flotan Como el Novens Tienden a tener Muy buena velocidad Como el Demeter El Demeter Es muy bueno Tú lo manejas muy bien Entonces Sería para mí Como una evolución Del Novens No sé Pero las habilidades Que te voy a mostrar Porque tengo Las habilidades Las habilidades Suenan Extremadamente Locas Extremadamente Locas Pero me gusta Pero me gusta Porque es un globo De soporte Pero me da miedo Porque quizás Vaya a ser meta Y lo vayan a balancear ¿Sí? Pero bueno Fíjense Acá Sus Propulsores Para ir flotando Por acá De verdad que pues Está interesante esto ¿De qué va? ¿De qué va la habilidad? ¿De qué va? Bueno Aquí Esto lo pueden leer Ustedes Prácticamente La corporación Yandy Se robó Un prototipo O información De algunos robots Como el Novens Y el Ichi Para crear Esta bestialidad Que se llama Kepri Interesante Pero fíjense La habilidad Que es lo que me parece A mí más loca Más loca Ok Se une A un aliado Sí Cuando dice Se une Es como el enlace Que hace El Novens Y otorga Bonificaciones Fíjense Reparaciones Cada segundo Ok Es uno de soporte Pues me parece genial Super Super Genial También da Una bonificación De velocidad Bueno Si se une A un Orochi Que ya es veloz Y le da más velocidad Y lo sana Ok Un Revenant Bueno Está bien Ahora También le da Una bonificación De daño Y defensa No me jodas Ya En este punto Te digo No me jodas Porque suena muy fuerte No sé Cómo vaya a salir Gente Es mi opinión Ya suena Extremadamente fuerte Y no me gusta No me gusta La jugabilidad Del juego Se va a ver Afectada Y no me gusta No me gusta Cómo suena Pero Hay que esperar Que salga Al test server Probarlo Ustedes van a decir Que no Porque ustedes Juegan Muchos de ustedes Juegan en ligas bajas Pero imagínense La gente Que baja de liga Full MK3 De verdad Que va a ser complicado Destruir A un Revenant Si le van a dar Más bonificación De defensa Más bonificación De daño Y Aparte Reparación Yo lo veo Como mal Pero no sé Es mi opinión Acá dice Que La conexión Puede romperse Si se alejan Demasiado Si Si te alejas Tú Y A quien Estás ayudando Digamos que eso Puede ser bueno Puede ser malo Si Si te teletransportas Ejemplo Revenant Y te alejas Pierdes El enlace Y Dejas de tener Esas bonificaciones Puede ser bueno En ese punto De vista Déjame Tu opinión Déjame tu opinión De todo esto Porque De verdad Que yo Quedé Medio en shock Medio en shock Porque suena Muy fuerte Y lo que suena fuerte Se vuelve meta Y lo que es meta Lo balancean Tenemos Ya para finalizar Los dos diseños Que me encantan Estos diseños Me encantan Son los dos diseños Oficiales Si De los robots Que van a salir De verdad Que me gustan mucho Aunque se parecen A otros fondos De pantalla Como que lo único Que hicieron Fue cambiar Los robots Pero se ve genial Se ve muy bonito Se ve Súper 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 Genial Si Toda esta información Va a estar En el discord Donde dice Filtraciones Por si quieres Hacer un video Y Quieres compartir En facebook Bueno Allí va a estar Toda la info La puedes Descargar Y disfrutar Me despido Gente Que la sigas Pasando muy bien Y te deseo Lo mejor Hoy Mañana Y siempre Bye 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 bye